Que onda amigos de Droid Club, pues bueno aquí traenles un video de como instalar paquetes de textura, como instalar skin y como instalar mod desde la misma aplicación que es el Blog Launcher Pro Ahora Droid, porque estas haciendo este video si la verdad muchos ya sabemos, si yo se que muchos ya saben sobre esto pero hay gente nueva que cada vez que entran a mi canal o gente que empieza en esto de Minecraft no sabe cosas así Y por eso me voy a evitar la pena de que cada vez que haga un video de paquetes de textura o de mod les esté diciendo como se instala, ya simplemente les diré en la descripción del video estará el video de como se instala o como lo pones Y bueno, así que vamos a utilizar el Blog Launcher Pro, cabe mencionar de que acuérdense, dependiendo la versión de Minecraft es la versión de Blog Launcher Pro Si tienen la versión de Minecraft ahorita, que la que acabo de salir ahorita fue la 0.7.5, tienes que tener el Blog Launcher Pro para esa versión ¿Por qué? Porque ahorita tal vez dentro de unos 5 meses estén viendo este video y me estén diciendo, tu porquería no sirve Pero en realidad no saben o de seguro no, bueno no saben que pues ya es otra versión, no necesitan otra versión, tal vez se instala de una diferente forma Pero bueno, ya saben que yo en mi canal siempre les tendré actualizadas las aplicaciones y todo lo que utilicemos en cuanto a Minecraft Ya, a partir de eso pues vamos a comenzar, vamos a utilizar el Blog Launcher Pro que ahorita está la 0.7, 0.4.1 o 0.4 que es para Jelly Bean o Ginger Break Se los dejo en la descripción del video y el Minecraft que es el 0.7.5 Si sale una versión más adelantada, yo les voy a actualizar los links en la descripción del video de cada aplicación y así se evitarán la molestia Así que siempre van a estar actualizados los links de la descripción del video Vamos a abrir el Blog Launcher Pro Y como ven yo ahorita tengo un diferente paquete de textura que fue el que subí ayer Pero bueno, vamos a darle en la llavecita Y de ahí vamos a opciones del Launcher Aquí el Blog Launcher Pro te da muchas opciones, configurar el DPI, configurar skin, modo seguro, parches, ocultar el botoncito de la llavecita, soporte a mods script, redireccionar a multiplayer, etc. Pero ahorita lo importante, lo que nos vamos a ir es a lo de las texturas y veremos lo demás más adelante Primero, las texturas, vamos a darle aquí donde está usar paquetes de textura y nos vamos a paquete de textura Después de esto tenemos que buscar nuestro paquete de textura que hayamos descargado de cualquier página, no importa Y lo vamos a buscar En este caso yo siempre los guardo en la carpeta Download Y como ven yo aquí los tengo, este de Misa y este de Star Wars Ahora, siempre los paquetes de textura deben de estar en .zip o comprimidos en .zip Si están comprimidos en .rar no les va a funcionar porque no es compatible con .rar Acuérdense que hay veces también dentro del paquete de textura que descargan trae otros cuatro paquetes de textura Si trae eso mejor descomprímalo y así van a sacar los cuatro que van a obtener El punto de esto es de que siempre deben de estar en .zip y dentro de ellos deben de venir unas carpetas y listo Pero siempre lo van a utilizar comprimido, no necesitan descomprimirlo así tal y como está lo tienen que usar Ya la textura obvio debe de depender la versión de Minecraft que tienen Si tienen el Minecraft 0.7.5 pues no van a usar texturas de la 0.6.1 porque se modificó Y bueno ya cuando tengan pues solo seleccionan el paquete de textura Y se les va a reiniciar el Block Launcher Pro Y cuando se reinicie ya van a tener el paquete de textura instalado Ahora si tu vienes aquí para saber como se instalan los skins es fácil Solo tendrás que seleccionar la opción de habilitar skin Luego cambiar skin Y de ahí te vas a buscar tu skin En este caso yo también lo guardo en la carpeta download Y como ven aquí yo tengo mi skin Es este de drawclow1.png Los skins siempre se van a guardar en .png Acuérdense de esto Y pues una vez que lo tengan solo seleccionan y listo Igual se les va a reiniciar el Block Launcher Pro Y ya van a tener cambiado su skin Ahora vamos a lo de los Si tu vienes aquí para como instalar mods Pues esta es la opción Para empezar tienes que tener siempre deshabilitado el modo seguro Si lo tienes activado no te van a funcionar los mods Te los deshabilita automáticamente Entonces vamos a ir donde dice administrar parches Y como ven yo aquí tengo dos mods ya instalados Ahora como se instalan es fácil Solo le hacen importar Y vas a buscar igual la carpeta donde tenga los mods En este caso yo no tengo ninguno por aquí Ah no si este es el de infinite arrow Lo tengo Ahora yo siempre que subo Si vienes de mi video de mod Yo siempre que subo lo subo comprimido en .zip Si se dan cuenta No les va a funcionar en .zip Tienen que descomprimirlo Y les tiene que aparecer el .mod Así que ya saben Si les subo 10 mods Pues tienen que descomprimir el paquete de mod Para que les salgan los 10 mods Pero individualmente y con .mod Ya cuando lo tengan solo lo seleccionan Instalan uno por uno Y listo No ya tienen instalados sus mods Ya si le dan ahí lo pueden borrar O desactivar o activar Ya dependiendo de lo que ustedes quieran Igualmente cuando lo terminen de instalar Se les va a reiniciar el Block Launcher Pro Y iniciará automáticamente De ahí para allá Pues bueno Eso sería todo También están los de los mods Modscript Pero eso ahorita no lo voy a tocar Simplemente es para los que quieran instalar Paquetes de textura Pues ya saben Desde aquí También los skins y los mods Y bueno Espero que les haya gustado Espero les haya quedado claro Este video va a ser el que va a quedar Ya en la descripción del video De mis videos de mod Paquetes de textura y skin Para que los que no sepan Cómo instalarlo Pues vean solo este video Y ya sepan Eso es todo Soy Roy Club Espero les haya gustado Ya saben En este video siempre les voy a tener Actualizados los links Al menos de que ahora si Cambie una super versión Así de que Traiga muchos cambios Tendría que cambiar el video Y pondría un video nuevo Sobre todas las modificaciones Que hubieron Pero pues Por ahora Estará este video En la descripción del video Espero les haya gustado Creo que ahora si dije mucho Video, video, video Pero bueno Soy Roy Club Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye